Iniciamos la sesión. Tiene la palabra, por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, hasta por 20 minutos, el abogado Manuel Díaz Rodríguez. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Alego, su señoría, excelentísima, para estos efectos en representación de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y en representación, además, su señoría, para los efectos de este alegato de todos los requirientes. Y, alegos, vuestra señoría, por los siguientes aspectos, solicitando a sí mismo se sirva acoger el requerimiento como ha sido planteado. La Caja de Previsión de la Defensa Nacional, su señoría, excelentísima, es una entidad pública cuya función principal es el pago periódico de pensiones de retiro y de montepío del personal en retiro de las Fuerzas Armadas. Y, su señoría, se trata de una entidad pública que es centenaria. ¿Y por qué lo digo centenaria? Porque fue fundada el 9 de septiembre del año 1915 y resultante, su señoría, de la denominada Sociedad Protectora de Viudas y Huérfanos de los Mártires de la Guerra del Pacífico, que data del año 1879. Cito lo anterior, vuestra señoría, porque, al igual que otras entidades públicas que comparecen en este proceso y en la gestión pendiente, como por ejemplo la Municipalidad de Itacura, la Mutualidad del Ejército y de la Aviación, se trata de entidades públicas que pueden reflejar, para que vuestra asocioría pueda tener una idea, del espectro de entidades que han caído, no sólo en el fraude que ha involucrado a las empresas en Berlín, sino también su señoría excelentísima del actuar de la Corfo. Como es de vuestro conocimiento, estas entidades son reguladas y fiscalizadas por distintos estamentos del Estado de Chile. No sólo su señoría en cuanto a su funcionamiento, sino que también en cuanto a los dineros y la manera como estos invierten. Y fue así, como en ejercicio de este mandato legal, que estas entidades, en pos del bien común de miles de sus beneficiarios finales, realizaron con el dinero con el que administran inversiones en el grupo Inberlink. En el caso de Capriena, vuestra señoría, se trata de la inversión en esa entidad de préstamos, o del ítem presupuestario de los préstamos de auxilio de asistencia social, que generalmente se entregan a personas de escasos recursos y con necesidades sociales. De prosperar, vuestra señoría, la demanda de Corfo, naturalmente de este ítem presupuestario tendría que devolverse o sacarse estos dineros para solventar lo que se demanda. Señoría, y como primera conclusión y reflexión que quisiera transmitir, quiero señalar que es un hecho pacífico a estas alturas que todos los demandados en esta gestión pendiente, y naturalmente las partes que comparecen en pos de este requerimiento, han sido demandados no por el mero fraude que se cometió contra Inberlink o contra la Corfo, sino porque coetáneamente estos hechos, todos los demandados, curiosamente, se encontraran ejerciendo los atributos propios e inherentes del derecho de dominio de sus recursos. Tan simple como eso, su señoría excelentísima, todos los demandados a partir del año 2007 tienen esta calidad porque naturalmente, como primera conclusión, son víctimas del actuar de la Corfo en persecución y la vulneración de este derecho de inherente al dominio. Es por ello, entonces, que cobra especial importancia esta acción de inaplicabilidad, cuyo objeto es que no se aplique al caso concreto los artículos 1316 y 1458, ambos en su caso, en el inciso segundo. Y su señoría, teniendo en especial consideración la modificación a partir del año 2005, quisiera ilustrar algunos aspectos de la gestión concreta que en este caso nos ocupa. Quiero reiterar y solicitar también a este excelentísimo tribunal, se sirve a tener presente que ello no significa volver al tema de la legalidad como tantas veces lo ha sostenido Corfo y naturalmente lo va a seguir intentando. Y es el caso de que esta acción de inconstitucionalidad debe tomarse en cuenta por los siguientes aspectos desde un punto particular y desde un punto de vista colectivo. Desde el punto de vista particular, es necesario ser presente, vuestra señoría, de que por un acuerdo que data desde el 18 de enero del año 1996, que tiene como numeración el 901 del Consejo Directivo de la Corfo, dispuso que desde esa fecha todas las inversiones que hiciera Corfo en adelante respecto a sus excedentes tenían que hacerse solamente y solamente en relación con entidades y corredoras de bolsas bancarias o que sean de algún grupo propietario de alguna corredora de valores. Entonces, señoría, pasa lo siguiente. Consta en el proceso y en la gestión pendiente de que con mucha anterioridad al año 2002 y principios del 2003, cuando se produjeron los hechos denominados como el caso en Berlín, la Corfo ya efectuó operaciones, en este caso con el grupo en Berlín. ¿Y qué sucedía? A partir de esta acta de consejo a la que he hecho referencia, necesitaba necesariamente la Corfo, en este caso, de un tercero para poder operar, para llegar con sus dineros a las empresas en Berlín, como ha sucedido al menos hasta febrero del año 2003. Y ahí se desprenden tres consideraciones esenciales que es necesario que se tengan en cuenta para los efectos de este requerimiento. Primero, si usted se fija, con la intervención de un tercero, se elimina la pretendida trazabilidad que pretende Corfo respecto de los dineros y de la fungibilidad desde el minuto en que se invierten hasta que nuestras representadas y todos los requerentes obtienen sus rescates. Un segundo aspecto, su señoría excelentísima, existe, si usted se fija, con la intervención de terceros, un cambio necesariamente previo del dominio de estos bienes que supuestamente son fungibles, que al parecer para la Corfo no lo serían. Y en tercer lugar, su señoría excelentísima, un tercer elemento que consiste en que desde el principio nuestros representados han ejercido las facultades inherentes al dominio. Ahora, ¿qué sucedió en la especie? Resulta que, luego de los hechos que nosotros conocemos, como el caso de Inberlín, Corfo sustentó su demanda de la gestión pendiente en que se le habría pagado a terceros inversionistas con su dinero. Pero resulta que, como he señalado, Corfo lo que hizo en realidad fue que se concertó, no solamente con Inberlín, sino que con corredoras de bolsa. Y lo que se le sustrajo fueron papeles, no dineros, papeles, los cuales primero se vendieron en el mercado financiero formal y después esos dineros llegaron a Inberlín para, naturalmente, Inberlín hacer cargo y frente a los rescates. En algunos casos, señoría, como por ejemplo es el caso de Capredena y también de la mutualidad del ejército de la aviación, ni siquiera hubo retiros en fechas distintas a las pactadas con Inberlín, ni siquiera hubo fechas anticipadas, sino que cada una de esas inversiones naturalmente se produjeron y se defectuaron al momento en que originalmente se habían concretado. ¿Cuál es la importancia, vuestra señoría, de este elemento o estos elementos que quiero hacer presente? Porque, en primer lugar, aquí estamos en relación a la aplicabilidad o inaplicabilidad de dos normas que dicen referencia con el dominio de bienes fungibles. Estamos, su señoría, en presencia de la impugnación de dos normas que dicen también en relación con la aplicación, en relación al derecho de dominio, también sobre contratos con respecto de los cuales representan dinero que son de propiedad de cada una de todas las requirientes, en este caso. ¿Y qué es lo que hacía Inberlín? Recurrió, su señoría, a distintas corredores de bolsa. Constan en la gestión pendiente. En este caso, BBVA, corredores de bolsa. Scotia, corredores de bolsa. CB, corredores de bolsa. El Banco Santander, corredores de bolsa. Entonces, sería de ahí que estimamos necesario y de mayor importancia tener presentes estos aspectos de la gestión pendiente. Y porque, a partir de estos hechos, Corfo ideó esta presentación sustentándose en la aplicación en abstracto de las normas impugnadas. Esto es, los incisos segundos del artículo 2316 y 1458, ambas del Código Civil. Porque ellos pretenden, todavía, que se les restituya a todo evento, dineros que, según ellos, les corresponderían. Lo que, naturalmente, nosotros rechazamos, puesto que se trata de dineros que fueron restituidos en su oportunidad de manera legal y con un justo e indubitado título. Contrariamente a la tesis de Corfo, su señoría excelentísima, no cabe duda de que existe un dominio incuestionable de los demandados requerentes sobre sus bienes, que representan el dinero invertido, no solo el dinero invertido, sino también los distintos instrumentos financieros mediante los cuales se materializaron estas inversiones en los grupos Inberlín. Y, principalmente, su señoría, estos pactos de retrocompra y los fondos mutuos cuyo tratamiento legal ya se ha hecho referencia en los alegatos anteriores. Y es así que quiero hacer presente e invocar, su señoría, la circunstancia de que el derecho constitucional, no solo en Chile, sino que en términos generales y en distintas partes del mundo, ha ido extendiendo su protección incluso en resguardo del dominio de bienes incorporales. Como, por ejemplo, y ahora en el caso de Chile, se ha extendido a las bonificaciones abudadas por las ISAPRES, las propiedades sobre concesión de los municipios, e incluso el derecho de dominio sucedería en relación a la estabilidad en el empleo de un funcionario público, cuando no media causal legal para su desvinculación. Y es así como hemos recurrido de esta protección constitucional para que sean nuestras representadas amparadas en su derecho de exigir el rescate de estos fondos emanados de un contrato, lo que representa un activo de cada uno de los beneficiarios y que, en su momento, hicieron uso del respectivo derecho. En relación al dolo del encubridor, ya se han hecho referencia en los alegatos anteriores de que debe naturalmente referirse al encubridor. Distintos informantes, no solo en la gestión pendiente, sino que también en esta sede constitucional, se han referido a lo mismo. Y entonces solicito que se tenga presente que, si como ocurre en la especie, señala uno de los informantes de su teoría, y que pido, si me permita leer, si como ocurre en la especie, existe un título y una causa legítima por el cual los demandados han percibido la restitución de sus inversiones, no existen fundamentos constitucionales para negar la protección a su derecho de propiedad o para brindarle una garantía más débil frente a la posición de Corfo, más aún si la víctima del delito, en este caso Corfo, ha permitido la pérdida de los dineros por medio del hecho de sus dependientes, como consta de las diversas sentencias que a estas alturas ya tienen mérito de cosa juzgada. La aplicación en concreto, vuestra señoría, de los artículos 2316 y 1458, en ambos casos, en sus incisos segundos del Código Civil, impide, en el caso concreto y en la especie, el ejercicio de las facultades de uso y goce y disposición de los bienes que, en forma legítima y a la sazón, se hicieron uso por parte de los recurrentes. Dicho otro modo, aplicar estas normas sin que sean declaradas inconstitucionales, implica un flagrante despojo de todos los atributos inherentes al dominio, vulnerando el núcleo esencial de la propiedad y especialmente, su señoría excelentísima, y especialmente perpetuando una injusticia. Buscando algunos aspectos en relación a la justicia constitucional, me encontré, su señoría, con una ponencia de don Juan Colombo Campbell en el extranjero en relación a los tribunales constitucionales y a los distintos modos en que la aplicación de la inconstitucionalidad se ejerce en los distintos países. Y él razonaba de que prefería principalmente el caso de los tribunales constitucionales o el modo de los tribunales constitucionales, a diferencia de los controles preventivos y en abstracto como existía antes de la modificación del año 2005. Pero él, en una reflexión muy personal, su sería, hace la siguiente reflexión. Dice, y aquí viene la piedra angular en cuanto a su postura en relación al tribunal constitucional cuando tiene que aplicar las normas en relación al caso en concreto, dice lo siguiente, y hace un paralelo con los tribunales ordinarios. Y dice don Juan Colombo, mire, los tribunales ordinarios tienen distintas instancias y tienen distintas maneras de corregir eventualmente sus errores. En cambio, la justicia constitucional tiene una sola. Por lo tanto, la reflexión y la conclusión que puedo obtener es decir que don Juan Colombo piensa y estima de que la justicia constitucional es mucho más importante y tal vez más determinante que la de los tribunales ordinarios, como en este caso, vuestra señoría, ha sucedido con el sentenciador del grado de primera instancia que ha estimado que sí se deben aplicar en concreto y en abstracto estos artículos que venimos impugnando. Su señoría, y desde el punto de vista colectivo, existen distintos modos en que se han planteado por parte de los requirientes la manera como se lesiona la aplicación extensiva de estas normas legales que en el caso concreto resultan inconstitucionales. Existen distintos informantes, tanto en la gestión pendiente como en sede constitucional, que, fíjese bien su señoría, naturalmente llegan a la misma conclusión y es la circunstancia y la situación de la fe pública en relación con el caso concreto. Porque si existen intervinientes e inversores de buena fe que no tenían conocimiento de los antecedentes ni de los hechos delictuosos eventualmente realizados por Inberlín y también por gente de la Corfo, si no tenían conocimiento de ello, si tenían un justo título para poder rescatar sus inversiones, ¿cuál sería el efecto extensivo? Y así ya lo dijeron mis predecesores, ¿cuál sería el efecto extensivo en la fe pública? Naturalmente tendríamos que estar tratando de controlar cada una de las inversiones que se realizan en el sistema, no solo financiero, sino que también bancario y en general en todo el sistema crediticio. Entonces, no queda sino concluir que la aplicación al caso concreto de los incisos segundos de los artículos 2316 y 1458, ambos del Código Civil, importa un despojo del derecho de propiedad sobre bienes incorporables, de los que terceros legítimamente titulares han hecho uso y ejercicio. Dice también en uno de los informes que se han acompañado en la sede constitucional que fue abordado por el señor y el profesor Francisco Zúñiga, en relación a este aspecto, lo siguiente, solicito si me permita leer. Dice el profesor Zúñiga, los terceros inversores en relación al aspecto colectivo de la fe pública, los terceros inversores no tenían conocimiento alguno sobre las operaciones fraudulentas del grupo Inberlín y por esto no es posible considerarlos encubridores de manera abstracta para efectos de obligarlos a restituir dichos montos. Y dice el señor, el profesor Zúñiga, ello importa un escenario de incerteza jurídica que justamente nuestro ordenamiento constitucional resguarda. Y prosigue el profesor Zúñiga en este mismo ámbito. Resulta lógico, atendible, ni menos inconstitucional, pretender la restitución de los fondos cuando estos se encuentran avalados por títulos legales, legítimos y no viciosos que permitieron a la sazón y sin cuestionamiento alguno el retorno al patrimonio de los inversionistas de los dineros puestos en el mercado financiero. Es decir, vuestra señoría, todos los informantes tanto en la sede del caso concreto como en la sede constitucional concluyen de manera natural en la misma consecuencia. Es decir, no puede privarse a una parte como los inversionistas y los terceros estando de buena fe de poder ejercer los derechos inherentes al dominio de sus títulos representativos de dinero. Dice también el profesor Zúñiga al respecto que como contrapartida de aplicarse en abstracto como lo ha hecho el sentenciador de primera instancia, que se genera también una amenaza o lesión al derecho al libre desarrollo de actividades económicas, pues la interpretación extensiva de la obligación de restitución de los incisos segundos del artículo 2016 y 1458 el Código Civil genera un efecto de desincentivo en el mercado financiero al vulnerar un elemento primordial de sus operaciones, la confianza y la fe pública. Ello, su señoría, implica, implica, dice el profesor Zúñiga, que esta vulneración afecta de manera indirecta la libertad de desarrollar actividades económicamente lícitas, pues sostener que cualquier tercero que contrate, aunque sea de manera lícita y sin conocimiento de eventuales maquinaciones fraudulentas con otro, deberá indagar sobre la procedencia de los recursos, puesto que en conjunto no podría ejecutar así un negocio. Implica ir más allá de un estándar razonable y proporcional. Yo sería como conclusión entonces, y también parafraseando al profesor Zúñiga, no podemos sino concluir que la aplicación en abstracto de estas normas resultan inconstitucionales y naturalmente deben dejar de aplicarse para el caso concreto, porque ello solamente implica que se ahonda en los perjuicios de otras personas diversas de los autores de acciones dolosas y cuasi delitos o de los cómplices, encubridores o partícipes en dichas actuaciones. Es decir, dice el profesor Zúñiga, traslada la carga de la justicia y perjuicios a personas que actúan de buena fe y con justo título. Cuestión que lejos de restablecer el estado de cosas y desconocer o deshacer aquellas acciones fundadas en acciones dolosas y cuasi delictuales, sólo las agrava y traslada, atentando contra la esencia de diversos derechos fundamentales. Su señoría, excelentísima como conclusión entonces. Generalmente los abogados cuando estamos intentando convencer a un tribunal de algún aspecto abstracto, necesitamos buscar la manera de abstraernos de nuestra trinchera y naturalmente de buscar la mejor postura para convencerlos de nuestra situación. Y resulta, señoría, de que en este caso entiendo de que tal vez un par de preguntas nos pueden servir para tal efecto. Tenemos, como ya lo he indicado, y como un hecho de la causa, que Corfo, después de años de actuar en la ilegalidad, es decir, a partir del año 1996, a diferencia de nuestros representados, después de años de actuar en la ilegalidad, resulta que la situación más onerosa y más gravosa para ellos, cuando se pierden estos títulos por 84 mil millones de pesos, sale o llega pidiendo a la restitución de, supuestamente, sus dineros, los que, como indiqué, habían sido no trasladados en Berlín, sino que previamente liquidados en el mercario formal. Y resulta que, luego de eso, señoría, resulta que al final del día... Se ha abogado su tiempo y ya terminó. Tiene 10 segundos para cerrar. Perfecto. Y resulta, su señoría, que se vienen dos preguntas. Quisiera compartir con este tribunal los siguientes aspectos. Cuando se redactó o se redactaron los artículos 2316 y 1458, habrá sido la filosofía de don Andrés Bello amparar una situación como la de Corfo, eso en relación a la aplicabilidad de estas normas. Y en cuanto al resguardo del derecho constitucional, ¿será la filosofía y el espíritu de esta norma resguardar o, mejor dicho, desamparar la postura jurídica y material de los requerentes? Por lo anterior, su señoría, excelentísima, pido se sirva a acoger al recurso inaplicable y como viene... Bien, muchas gracias. Finalmente, por la Corporación de Fomento a la Producción, alega el abogado Guillermo de la Jara Cárdenas, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Cualaveña. Su señoría, excelentísima. Comparezco en representación de la Corporación de Fomento a la Producción en estos estados constitucionales, solicitando naturalmente que el requerimiento de inaplicabilidad sea desechado en todas sus partes con costas. Señores, excelentísima, a juicio de la Corfo, este requerimiento adolece de prácticamente todas las dificultades y deficiencias que, según la doctrina y la jurisprudencia, permitirían desecharlo. En primer lugar, el requerimiento huye del caso y de los contornos del caso concreto. En seguida, se funda en cuestionamientos relativos a la ponderación de la prueba en la instancia y espera que el tribunal haga esa ponderación. En tercer lugar, cuestiona aspectos de la interpretación legal efectuada en la instancia de los preceptos impugnados, cuestión que escapa a la jurisdicción de este tribunal. Enseguida, y por todo lo anterior, en realidad el requerimiento lo que hace es atacar los fundamentos derechos de derecho a una sentencia y pretende, de un modo impropio, que este tribunal la revoque. En determinados aspectos, el requerimiento además formula un reproche a las normas, no desde una perspectiva concreta, sino que abstracta. Y finalmente, el requerimiento aduce la transgresión de diversas garantías individuales constitucionales, cuando en realidad ninguna de ellas aparece ni siquiera amagada. Con tal cantidad, además de, aparte del requerimiento de escrito tras hace parte, téngase presente, informe en derecho que han abundado, etcétera, la verdad es que uno debiese en primer lugar plantearse la necesidad de ordenar un poco el análisis del problema y ordenarlo conforme con las variables al uso. Es decir, centrarnos en primer lugar en la determinación del caso concreto. ¿Cuál es el caso concreto en virtud de las cuales este excelentísimo tribunal debe apreciar si el efecto de la aplicación de las normas cuestionadas es o no es inconstitucional? Para tal efecto, veamos cuál es el caso concreto que ha sido descrito por los requerentes en su descrito y también en esta instancia. Se podría resumir en el sentido que, según los requerentes, en el caso concreto no se ha producido en los hechos una situación de provecho del dolo ajeno. Basta leerlo descrito para percatarse de que este es el planteamiento. Nos dice la requerente, en primer lugar, que no se habría acreditado suficientemente el dolo base de esta institución jurídica. Es decir, el dolo de Inverlink. O que a lo menos, ese dolo de Inverlink no sería ajeno por cuanto la Cuerfa habría participado de él. No se dice aquí el título. No habría participado de este dolo, sino en el marco se dice que la Cuerfa fue, comillas, fue responsable directa de los inlícitos cometidos. En tercer lugar, y esto es el planteamiento central del requerimiento, las requerentes dicen que no existiría un provecho en su favor proveniente de este supuesto dolo ajeno. De la simple revisión de lo razonado por los requerentes, y se pueden revisar fojas 10, fojas 16, fojas 28, se aprecia que para ellas el eventual dolo de Inverlink a lo más habría sido una causa remota de la utilidad obtenida por los inversionistas. A partir de las operaciones celebradas por Inverlink. Por cuanto, y esto es lo clave, los pagos hechos por Inverlink a las inversionistas no habrían provenido de los valores sustraídos por Inverlink a Corfo, sino que habrían provenido de otros valores existentes en ese momento en el patrimonio de Inverlink, no provenientes del ilícito contra Corfo, sino que con un origen ilícito. Y que con esos valores se pagaron las acreencias. Dice, por ejemplo, a fojas 10, el requerimiento. Además, los pagos efectuados por Inverlink a mi mandante no es efectivo que se hayan efectuado con los instrumentos financieros sustraídos a Corfo. Eso es derechamente falso, según quedó ampliamente acreditado en el juicio pendiente. Ese es el caso concreto que plantean. En consecuencia, a juicio de los requerentes, lo que ha ocurrido aquí es que Corfo habría sido incapaz de acreditar ante el juez de la instancia los fundamentos de su caso. Y en particular, habría sido incapaz de acreditar ante el juez de la instancia el hecho de que el servicio de las acreencias de los inversionistas se hizo recurriendo a los valores sustraídos a Corfo y delictualmente incorporados en el patrimonio de algunas sociedades del grupo Inverlink. Respecto de esta descripción del caso concreto, son solidarios con las requerentes algunos de los informes en derecho que ya han contratado. Y así, el informe del profesor Verdugo hace, comillas, un test de legalidad respecto de la concurrencia del provecho de lo ajeno en este caso. Y lo señala así, test de legalidad. Y termina concluyente que conforme con los presupuestos legales de aplicación de las normas impugnadas, en realidad no debieran haberse aplicado a este caso. Lo mismo el profesor Francisco Zúñiga, que señala que es el demandante, Corfo, quien debe probar la concurrencia de estos presupuestos legales de aplicación de la norma, lo que en la especie no ha ocurrido. Ese es el caso concreto que nos propone el requerimiento. Y por lo tanto, insistimos, de ese caso concreto propuesto por las requerentes y que configura, por así decirlo, el ámbito dentro del que el tribunal tiene que hacer su examen de constitucionalidad, la requerente deduce la inconstitucionalidad que alega. Y señala, comillas, no se aprovechó la requerente de ningún dolo ajeno y por ende despojarle o expropiarle las sumas de dinero que a título oneroso invirtió en Berlín, constituye una abierta y flagrante violación del derecho de propiedad. Y después señala, ningún provecho de dolo ajeno se ha reportado a la especie. Afirmar lo contrario necesariamente implica una expropiación ilegal, comillas, ilegal. Arbitraia e injusta de bienes de propiedad de mi representada. Señoría excelentísima, dada esta descripción, la pregunta obvia que sucede es si realmente este es el sustrato factico del caso concreto en virtud del cual el tribunal debe conocer y fallar. ¿Se corresponden los hechos descritos por las requerentes al sustento de hechos, a los hechos de la causa que configuran esa parte del caso concreto? La respuesta a nuestro juicio es inequívoca, no. En efecto, ¿qué debió probar la Corfo ante el tribunal de primera instancia para poder haber, como lo hizo obtenido, sentencia favorable en el juicio? Primero, tuvo que, evidentemente, aprobar la existencia de un dolo de Inverling, del cual Corfo fue víctima, que va a ser la base de la restitución que se reclama. En segundo lugar, debió probar la existencia de un provecho de ese dolo obtenido por terceros extraños, ajenos al dolo. No partícipes del dolo. Y, por último, lo más importante, como además, insisto, ha sido destacado, muy destacado por la requerente, Corfo debió haber probado una relación causal entre el dolo y el provecho. En este caso, la relación causal se prueba o no se prueba en la medida en que se es capaz de acreditar que los dineros empleados por Inverling para satisfacer las acreencias de las demandadas requerentes en esta instancia, eran o no eran los sustraídos a Corfo. Si eran los sustraídos a Corfo, hay caso, de provecho del dolo ajeno porque hay relación causal. Si no eran los sustraídos a Corfo, y así coincidimos nosotros con la requerente, no hay caso. Esa era la misión que tenía Corfo en la instancia. Toda la carga de la prueba ciertamente recaía sobre Corfo. Sin perjuicio, por supuesto, de que las demandadas en la instancia tenían también abierta la posibilidad de probar lo contrario, de revelar la prueba de Corfo, en fin, un juicio. Corresponde entonces ver qué ocurrió en el caso pendiente. Es decir, cómo definió el caso pendiente en esta parte fáctica el Tribunal del Fondo. Entendemos que es a quién le corresponde, prueba de la razón de la prueba, examen de la misma, etc. Definir el sustrato fáctico sobre el cual va a resolver. Veamos qué es lo que dio para acreditado. Esto está en los considerandos 33 y 34 de la sentencia a primera instancia. En primer lugar, el Tribunal de Uber ha acreditado el dolo de Inberlín, en perjuicio de Corfo, además, indicando la sentencia ahí una cantidad bastante larga de medios de convicción a partir del cual el Tribunal llegó a esa conclusión. En segundo lugar, el Tribunal de Uber ha acreditado que las inversiones recibidas por las empresas del área financiera del Grupo Inberlín, por parte de terceros, los demandados, fueron desviadas por Inberlín hacia otras empresas del Grupo, no obligadas al pago a estos inversionistas. Las desvió, se las apropió, se las gastó. El Tribunal, en tercer lugar, dio por acreditado que esta situación provocó, comillas, la total insolvencia de las empresas del área financiera del Grupo Inberlín y, por lo tanto, su total incapacidad de responder ante los requerimientos de reembolso de las acreencias por parte de los inversionistas. Y el Tribunal también dio por acreditado que fue precisamente dicha insolvencia la que motivó en Inberlín los delitos de sustracción de depósitos a plazo de Corfo con el objeto de liquidarlos en el mercado y con el producido de esa liquidación ilícita e artificialmente incorporarlos al patrimonio de las sociedades financieras del Grupo Inberlín a fin de poder responder ante los cada vez más insistentes requerimientos de pago de las inversionistas que ciertamente estaban alarmadas por la corrida que se estaba produciendo a partir del escándalo del Banco Central. En definitiva, el Tribunal dio por acreditado que todos, y esto están los considerando, habría que mirarlo, todos los rescates se produjeron con recursos sustraídos a Corfo, todos los rescates y en su totalidad. Y, por tanto, de ese modo, se satisfizo la figura legal del provecho del dolo ajeno. Esta situación de causalidad comprobada por el Tribunal, naturalmente, que no fue caprichosa. Se justificó en numerosos medios de prueba, pero particularmente en los informes periciales que obran en autos y que llegan a su conclusión los que el Tribunal así considera. Estos informes periciales tenían nada más, de carácter contable, obviamente, tenían nada más una particular dificultad, que estamos en presencia de valores fungibles. Se ha dicho en los requerimientos que por tratarse el dinero es una cuestión fungible e imposible determinar si con esos dineros o con otros se paga la creencia. Al final de cuentas, esto es una cuestión contable. Nadie pretende, y ahí se citaba Andrés Bello, ¿no? Yo supongo que Andrés Bello no pretendía que se hiciera una verificación del número de serie de cada billete antes de poder dar por justificada la concurrencia de este tipo de normas que provienen, como se ha dicho, del derecho romano clásico. Por lo tanto, esa prueba científica, esa prueba técnica, fue la que el Tribunal tuvo en consideración. Esa fungibilidad, por supuesto, que hacía más gravosa la necesidad de Corfo de acreditar sus dichos y su demanda, pero no la hacía imposible y en definitiva terminó acreditándola. Entonces, señorera excelentísima, es evidente que el requerimiento no se circuncriba a los hechos del caso concreto dentro del cual debe resolverse esta cuestión, sino que plantean un caso concreto alternativo y le proponen a este tribunal que lo haga suyo y que se sustituya en el caso concreto que previamente fue definido por el juez del fondo en cuanto a los hechos. No por otro motivo puede explicarse, por ejemplo, las largas páginas del requerimiento en que se hace referencia a cuál de los informes periciales tiene más mérito que otro. Eso se calla en el alegato, pero en el requerimiento está ahí. Son cinco o seis páginas del requerimiento donde se hace un análisis exhaustivo por parte del requerente de por qué el informe pericial que le resultó desfavorable es malo y el que le hubiera resultado desfavorable es bueno. ¿Pertenden traer ante el tribunal constitucional el discernimiento respecto de cuál informe pericial es mejor que el otro? Aparentemente sí, al momento de escribir el requerimiento, después de un tiempo, probablemente con mayor reflexión, eso se omite, se calla al momento del alegato. Pero es así. Por lo tanto, el requerimiento no está fundado en los hechos probados del caso concreto, sino que en la teoría del caso de los requerentes. Pero, señor excelentísima, la teoría del caso se plantea ante los jueces del fondo. De ahí se intenta ver si prospera o no. Pero la teoría del caso no se plantea ante el tribunal constitucional. Ante el tribunal constitucional se plantea el caso concreto. Y dado el nivel de avance del juicio, el caso concreto ya fue definido por el juez del fondo. Y conforme con esa definición, debemos trabajar. Dicho de otro modo, conforme con el propio razonar del requerimiento, si de las características del caso concreto alternativo que propone el tribunal, se sigue una supuesta inconstitucionalidad, que es lo que ha dicho la requerente. Es decir, porque se aplicó en una situación de hecho en que no era aplicable el artículo 2013-16, eso produce inconstitucionalidad. Bueno, a contrario censo, si el caso concreto real definido por el juez del fondo es contradictorio con el caso concreto alternativo que nos traen las requerentes, bueno, la consecuencia tiene que ser también contradictoria. Es decir, que no hay ningún tipo de inconstitucionalidad en la aplicación de las normas. Eso respecto de los hechos, señoría excelentísima. Pero otro tanto ocurre con los aspectos jurídicos del caso concreto. Esto es, con la interpretación que las normas aplicables le proporcionan al juez del fondo a fin de desarrollar la operación lógica de subsunción de los hechos previamente definidos dentro de la hipótesis normativa de los preceptos aquí impugnados. Bueno, sabemos de sobra también que no le corresponde a su señoría excelentísima sustituir, ni menos enmendar al juez del fondo, en la interpretación de preceptos legales. Esa es una cuestión de simple legalidad. Simplemente, el caso concreto estará conformado por una interpretación que resulte correcta para efecto de la aplicación de las normas. En este caso, ¿cuál es el caso concreto en sus perfiles jurídicos? El que establece el considerando 37 de la sentencia de primera instancia. Que dice que la naturaleza jurídica de la acción de provecho reportado, que nace del artículo 2036, es de carácter restitutorio. Cuestión que, entre otras cosas, implica que para su procedencia legal resulta irrelevante determinar o incidir en la buena o mala fe del tercero beneficiado con el provecho. El dolo es ajeno. El tercero, ciertamente, es ajeno al dolo. Esa cuestión es parte de la figura. No requiere, es irrelevante para que la figura se consume, determinar si hubo buena o mala fe del tercero. Si el tercero obtuvo, no obtuvo dolosamente. La verdad es que, si seguimos resonando en ese punto, la contradicción en los términos surge y afloro con bastante claridad. Y, como consecuencia de la irrelevancia de esta cuestión en materia de acción de provecho reportado, también es irrelevante la lesitud o ilicitud del título en virtud del cual el tercero obtuvo el provecho proveniente del dolo, en este caso proveniente de un delito. Lo relevante respecto al título no es, no es, y así lo establece el juez, si existe un título justificado para obtener el provecho. Lo relevante es si existe un título justificado para retener el provecho. Y el título no será justificado para retener el provecho si es que proviene del dolo. Y aquí, ¿para qué vamos a entrar en la aplicación de normas generales del derecho, de la justicia, etcétera? Resulta como bastante evidente. Pues bien, estos son los perfiles definidos por el juez del fondo respecto del caso concreto en materia jurídica. Los requirientes, los 16, yo no recuerdo cuánto, algo así requirientes, discrepan con el tribunal, legítimamente, con el tribunal de la instancia, respecto a esta interpretación de los preceptos legales impugnados. La verdad es que lo hacen de distintos modos, incurriendo muchas veces con ello en algunas contradicciones. Algunos sí sostienen que la acción es restitutoria, otros que es indemnizatoria, pero en fin, en su mayoría o un número importante de los requirientes establecen que, o creen, que la naturaleza de la acción de provecho reportado es de carácter indemnizatorio. Y la consecuencia de esa objeción es bastante natural, siendo así el tribunal, debido a juicio de ellos, haber incidido y comprobado la posición subjetiva del beneficiado, es decir, su imputabilidad. Hay otras versiones. Una versión bastante extrema estima que en este caso se deben aplicar las mismas reglas que para la acción pauliana. Es decir, que sólo sería lícita la acción de provecho reportado del artículo 2013-16, si el título del provecho fuese gratuito. Por el contrario, si no fuese gratuito habría que comprobar la mala fe conforme con las reglas de la acción pauliana. Otra versión, también bastante extrema, postura en autos que cualquiera sea la naturaleza de esta acción, en realidad, la lectura, la interpretación correcta del artículo 2013-16, y esto lo plantea fundamentalmente Francisco Zúñez, sólo debe aplicarse respecto de quienes tengan la calidad en cubridores. También hay otros requirientes que lo han dicho. La verdad es que el encubridor casi siempre participa del dolo, por lo tanto, el encaje de esa figura dentro de una institución que se refiere al dolo ajeno es bastante difícil de obtener. A nuestro juicio, la buena doctrina establecida, por ejemplo, por el profesor Enrique Barro, en su tratado de responsabilidad de esta contractual, dice que el encubridor está considerado en el inciso primero del artículo 2013-16, y que por lo tanto es obligado al total de la indemnización. En ningún caso lo considera como un sujeto diferenciado para la restitución del simple provecho. En definitiva, lo que tenemos entonces es unos perfiles jurídicos del caso concreto, discrepados en estos puntos por las partes, que intentan, una vez más, proponerle a este tribunal un caso concreto alternativo. Una pregunta adicional sobre esto. ¿Es caprichosa la definición del juez de la instancia respecto a los perfiles jurídicos del caso concreto? En particular, respecto de que su carácter de acción restitutoria, que implica la irrelevancia de las circunstancias subjetivas del beneficiado. Nosotros creemos que no, o al menos debería presumirse razonablemente que el juez ha actuado de una interpretación a lo menos razonable. Es la interpretación que comparte una buena parte de la doctrina. Como aquí se ha entregado muchísima doctrina, y en el expediente está lleno de informes en derecho, referencias doctrinarias, a lo menos uno pudiese citar como partidarios de la tesis del tribunal a Don Arturo Alessandra y a Don Abelino León, a Don Enrique Barros, a Don René Aveliuc, en un interesante informe en derecho que se hizo en la instancia, a Don Daniel Peñailillo. Incluso el profesor Francisco Zúñiga dice que es reparatoria. Y se afirma en ello, en parte, en buena parte, en una tesis de grado monográfica sobre este punto de Doña Florencia Díaz, que voy a dejar efectos vivientes porque no está en el expediente. Para Mario Verdugo, la cuestión es irrelevante. No se pronuncia por una o por otra. Es decir, hay abundante doctrina clásica y reciente de nuestros tres radistas que dicen que la acción es reparatoria y que la disposición subjetiva del beneficiado es irrelevante. Y, ciertamente, casi la totalidad de la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, incluyendo la Corte Suprema, precisamente en cuatro o cinco casos de esta misma y idéntica naturaleza que han precedido al que nos trae acá y en el cual la Corte Suprema ha señalado que la acción es restitutoria y ha señalado que la disposición subjetiva del beneficiado con el provecho es irrelevante. De esta discusión que nos plantea el requerimiento respecto de los aspectos jurídicos del caso concreto, algunas reflexiones. En primer lugar, reiteramos que, naturalmente, es una cuestión de mera legalidad que, por cierto, escapa de lo que está hecho una lastimada que es su competencia. En segundo lugar, digamos que, nuevamente, los requerentes intentan apartarse no sólo de los perfiles jurídicos del caso concreto, sino que también de sus perfiles fácticos. Porque en la instancia, en la primera instancia, ya se resolvieron los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos que permitieron fijar el sustrato fáctico del conflicto. Y en esa definición, después de discusiones varias, recursos de reposición, apelaciones subsidiarias, subió a la Corte, bajó a la Corte, se determinó legítimamente que ni la buena fe de los inversionistas ni la legitimidad de sus títulos era una cuestión sustancial y pertinente para resolver el conflicto. Eso ya está resuelto. Eso ya está fuera del caso concreto en sus aspectos fácticos. Y los requerentes quieren reponerlo ante el Tribunal Constitucional para que lo considere, para que las incluya y también para que dé, por supuesto, su buena fe y la legitimidad de sus títulos. Cuestión que no se ha aprobado en ninguna instancia porque quedó fuera del auto de prueba. Además, es importante destacar que para efectos de la resolución que tiene este Excelentísimo Tribunal en sus manos es completamente irrelevante la naturaleza jurídica de la acción. En efecto, supongamos que tuviesen razón la requerente y que esta acción fuese indemnizatoria. Dado que en esa hipótesis el juez no consideró los aspectos subjetivos, el juez habría incurrido en una infracción de ley, en un error. Y esa infracción de ley debe resolverse en la gestión pendiente. Aquí tenemos pendiente un recurso de apelación y de casación en la forma. Eventualmente habrá recursos de casación ante la Corte Suprema. Es una cuestión de mera legalidad que tendrá que resolverse en la instancia. Y ciertamente no acá. Lo mismo ocurre si se llegara a resolver que es correcta la tesis de que solamente los encubridores conforme con el Código Penal son los sujetos pasivos de estos artículos. Bueno, aquí tenemos un simple problema de alcance del artículo 2316. Cuestión típica de mera legalidad. Que también debe resolverse en la gestión pendiente por los jueces del fondo. Finalmente, y lo más importante, si se considerase, como nosotros creemos, que efectivamente estamos ante una acción restitutoria, que no considera o que considera irrelevante la imputabilidad del beneficiado con el provecho, necesariamente tenemos que entender que esta institución jurídica de la acción del provecho reportado en su propia naturaleza, en su propia esencia, no contempla la cuestión de la imputabilidad ni contempla la cuestión de la legitimidad de los títulos para adquirir el provecho. Y por lo tanto, su aplicación se podrá hacer en este y en cualquier juicio en que necesariamente esas cuestiones no se van a discutir. Es decir, impugnarla de inconstitucionalidad por definición va a ser una impugnación en abstracto. Y nunca al caso concreto. Porque respecto al caso concreto está exactamente lo mismo las características que tengan los sujetos del procedimiento que corresponda. La norma por esencia es así. Por esencia ha sido así y hay un informe del derecho que lo explican muy bien desde el derecho romano clásico las siete partidas, etc. Porque es una institución jurídica y este tribunal ha dicho en alguna sentencia recuerdo una referida a la institución de la prescripción que no corresponde declarar la inaplicabilidad a instituciones jurídicas porque detrás de la inaplicabilidad de una institución jurídica en realidad siempre lo que hay es la declaración de inaplicabilidad en abstracto y no respecto del caso concreto. Enseguida como puede apreciarse y lo subimos hasta acá las requirientes en realidad intentan sustituir el caso concreto en sus perfiles fácticos y en sus perfiles jurídicos y de eso se sigue que no están persiguiendo de verdad o en realidad la inconstitucionalidad de los preceptos sino que la inconstitucionalidad de la forma en que el juez los aplicó fuera de los parámetros legales que ellos estimaban que debía aplicarse y por lo tanto lo que se persigue es que este tribunal de un modo impropio enmiende una resolución judicial lo que también sabemos que no es posible de hacer y vuelvo a reiterar que el requerimiento persigue precisamente eso al leerlo uno se percata como se discuten todas y cada una de las reflexiones del sentenciador en particular su apreciación de la prueba para poder fundar en eso muy impropiamente una situación de inconstitucionalidad el requerimiento en definitiva no contrasta el contenido ni aún aplicado al caso concreto de los artículos que impugna sino que lo que contrasta es lo resolutivo de la relación de la primera instancia con la constitución la inaplicabilidad por inconstitucionalidad requiere cierta antinomia entre el contenido de una norma de rango legal y la constitución bajo altamente el caso concreto pero en ningún caso aceptable que la contradicción se plantee entre la sentencia judicial y la constitución es por ello que en realidad y por eso hemos dicho que este requerimiento tiene un carácter bastante instrumental la verdad es que lo que persigue el resultado que persigue es análogo al que persiguen las acciones o los recursos de apelación y de nulidad y de casación en la forma que constituye la gestión pendiente y este tribunal también ha dicho muchas veces que cuando se produce ese fenómeno el requerimiento de inaplicabilidad debe desestimarse no puede haber igualdad de propósitos entre ambos tipos de acciones además esto constituye un peligro adicional no solamente que se falsee el contexto dentro del cual este tribunal debe fallar sino también que si este tribunal acepta el caso concreto alternativo planteado por las requerentes y prejuzga por tanto respecto de los hechos de la causa en definitiva inevitablemente va a invadir potestades constitucionalmente exclusivas de los jueces del fondo que son y no me refiero al juez que ya falló me refiero a la corte de apelación de Santiago y eventualmente a la corte suprema que son los que tendrán que hacer esa ponderación los que tendrán que ver si la definición del caso concreto fue la adecuada o no si la ponderación de la prueba fue la adecuada o no si la interpretación de la norma fue la adecuada o no etcétera y no este tribunal si este tribunal dictamina que estos preceptos no se pueden aplicar en virtud de los fundamentos que el requerimiento ha establecido y que se refieren a cuestiones de mera legalidad de apreciación y de apreciación de la prueba va necesariamente a intervenir en esa en esa protesta exclusiva de los tribunales ordinarios si el abogado su tiempo terminó es posible dado que yo tengo que responder hasta tener 5 o 10 minutos más lo doy en haber pedido con anticipación lo hicimos atrás del rector no sé si se se comunicó eso estamos en los 30 minutos le puedo dar dos minutos más bueno muchísimas gracias suponía que habíamos pedido 5 o 10 minutos más para poder hacernos cargo de de todas las afirmaciones que se despliegan en distintas materias y que es complicado en un solo turno poder responderlas todas me refiero entonces brevemente solamente a las garantías constitucionales en cuanto al derecho de propiedad que se ha señalado acá y a la a la igualdad ante la ley y dejo a las demás sin desarrollar lamentablemente respecto al derecho de propiedad algo se ha dicho acá en el último legato se ha dicho con profusión que aquí lo que existía es un es un derecho de propiedad sobre el título sobre el derecho personal y ese derecho se sostiene que ha sido amagado que podría ser conculcado a través de la sentencia definitiva en estos autos la verdad es que ese derecho se mantiene hasta hoy incólume la aplicación de estos artículos en nada perjudica el derecho personal que tienen las requerentes respecto de Inverlink en nada y por lo tanto están completamente abiertas todas sus posibilidades para poder perseguirlo en las sedes y que además lo está haciendo estos derechos personales la verdad es que su alcance se limita a la posibilidad de intentar que se cumplan incluso coactivamente la obligación correlativa respecto del obligado pero en ningún caso se extienden a asegurar como una suerte de derecho real las prestaciones que el derecho personal representa es decir ¿qué es lo que tenían las inversionistas? un derecho a que se le restituirían fondos pero nunca han tenido la garantía de que los fondos se le restituir por lo tanto si se frustra la prestación que está en el derecho que es objeto del derecho personal por cualquier causa incluida como causa el hecho de que se aplique el artículo 2316 que ciertamente todos sabemos se encontraba incorporado desde un inicio al contrato respectivo no hay ninguna vulneración al derecho a propiedad el derecho a propiedad sigue en colombia lo que ocurre es que ese derecho a propiedad tiene un valor como es un derecho personal tiene un valor asociado al riesgo y ese riesgo está asociado a la posibilidad real de que el deudor lo pague a su solvencia y en el caso de Inverlink ya se ha comprobado que la solvencia era total por lo tanto lamentablemente el derecho personal de las requerentes tiene valor cero tiene valor cero y por lo tanto no se puede sostener que ellas se van a poder pagar de un derecho personal interpuesto contra el insolvente tomando mano de los fondos aunque ese insolvente de un modo delictuoso incorporó después de haberse robado un tercero eso simplemente si que es por completo sería un descalabro en un sistema no solo financiero sino un sistema jurídico en segundo lugar respecto a Connors y la igualdad y en medio minuto es simplemente insolito el planteamiento de Connors Connors plantea una discriminación porque sostiene que todas las partes están en igualdad pero como van a estar en igualdad unas partes que concurren como acreedores de un derecho personal respecto de Inverlín con otra parte como Corfo que concurre como víctima de un delito como el título de un superjuicio por Inverlín la diferencia sustancial por otra parte si como también lo dice Connors hay ciertos requerentes entre ellos Connors que también se han querellado que también son víctimas de delitos nos parece también injustificado intentar sostener una discriminación arbitraria sobre la base de la ventaja que tendría Corfo por haber sido diligente y haber intentado la acción de provecho de lo reportado si Connors no lo hizo no lo sé mal asesorado o lo que fuese no puede sostener en su propia falta de diligencia procesal para defender sus intereses como buen padre de familia como eso ha dicho acá que no lo hizo y sostener que eso es fuente de arbitrariedad respecto de Corfo y termino simplemente con un comentario sobre una cuestión estrambótica que han establecido todos los alegatos que me han precedido se ha querido decir que la consecuencia práctica y ahí se y ahí se invoca el principio de proporcionalidad y se invoca el principio del 19 número 26 de la constitución que la consecuencia práctica de la tesis de Corfo es que cualquier persona que por ejemplo cualquiera de nosotros yo voy al cajero automático de la esquina de mi casa saco 50 mil pesos y debería asegurarme con el banco de que esos 50 mil pesos no proceden de alguna acción de electual supongamos de los accionistas del banco para haber incorporado supongamos 10 millones de pesos en el patrimonio del banco pero es que eso es no entender lo que es el provecho del dolo ajeno ya lo hemos dicho varias veces en este alegato y en todo lo descrito y lo he dicho a la contraria el provecho del dolo ajeno requiere que los pagos que los pagos al inversionista que en definitiva tendrá que restituir se hagan con dinero de la víctima del delito y eso significa que en el patrimonio del delincuente de Inverlink en este caso no pueden haber existido más valores ni dineros que los sustraídos en este caso Corfo si yo saco 50 mil pesos del banco me costará bastante poco acreditar en el caso de que alguien dirijo una acción contra mí que ese banco supongamos el banco de Chile tenía más de los 10 millones de pesos que sustrajo para satisfacer mi crédito si yo compro eso destruyo el vínculo causal entre el provecho y el dolo eso es todo el ejemplo es trambótico el ejemplo es no entender la institución en virtud de todos los puestos señoría excelentísima es que ya en resguardo del patrimonio de Corfo el patrimonio público en último lugar es que solicito que con costas se rechace el requerimiento planteado muchísimas gracias muy bien muchas gracias señoras ministras señor ministro alguna pregunta muy bien concluye entonces la vista de la Cámara señor presidente solo para el minuto la minuta de alegato cada uno de ustedes una minuta de alegato de los tres muchas gracias